Un plomero me dijo que mezcle sal con alcohol y se lo agradeceré de por vida. En este video tengo el agrado de presentarte una mezcla maravillosa. Me la recomendó un plomero. No podía creerlo hasta que lo comprobé yo misma. Y hoy puedo decir que funciona maravillosamente. Puedes dejar tu casa como nueva, sin olores malos que provengan de las cañerías. Te enseñaremos en este video una increíble mezcla a base de sal y alcohol. Te invito a vernos hasta el final del video para que te enteres a detalle de qué trata esta mezcla y cómo puede beneficiarte. Pero antes de meternos más a fondo, te damos una cordial bienvenida a Vida, Salud y Bienestar. Si te agradan este tipo de videos, te animo a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas de los mejores tips en belleza, moda y más. Dejar tu casa sin malos olores es posible lograrlo con un presupuesto económico, pues no requiere de productos caros. Amarás esta mezcla desde el primer uso, así como yo. No dejo de ponerlo en práctica y hoy mi casa tiene un aire fresco y sin olores desagradables. Usualmente la casa puede estar cargada de los olores propios de la cocina o del mismo baño. Para eliminar esos malos olores que no ayudan a dar una buena bienvenida a tu casa, esta, esta maravillosa mezcla es para ti. ¿Cómo prepararla? Aquí te lo contamos. ¿Qué necesitaremos? Ingredientes. Apunta. Una taza de sal. Una cucharadita de alcohol. Este último es opcional. Media taza de suavizante. Preparación. En un recipiente limpio y seco, vierte todos los ingredientes y remueve bien hasta que los ingredientes se hayan homogenizado completamente. Una vez integrada tu mezcla, procede a colocarla en cualquier rincón de tu hogar. Puede ser por tu baño, por tu cocina, por la sala o por cualquier otro rincón de la casa, donde desees erradicar los malos olores. Cualquier mal olor quedará eliminado por esta increíble e infalible mezcla casera a base de sal y alcohol. Si te gustó este contenido virtual, comparte este video con tus amigos y familiares. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para que reciba los mejores contenidos en salud y mucho más. Disfruta un aroma verdadero. Cuéntame en los comentarios qué tal te fue. Nos vemos en un próximo videíto. Dios te bendiga muchísimo. Bye bye.